Después me mostró un río limpio de agua de vida, replanteciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Señores, se acabó. Se acabó. Ya todo está listo, todo está preparado, todo se terminó. ¿No le dan ganas de dar un buen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, amado. Dios le bendiga. El Señor le guarde a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este canal. En este canal, bendecimos a aquellas personas, las cuales han estado desde el principio, llevando capítulo por capítulo, pero ya se acabó, amado. Se acabó el estudio del libro de Apocalipsis y estamos en el último capítulo de toda la Biblia. Aquí vamos a encontrar las últimas palabras que dijo el Señor Jesús, que quedaron registradas en nuestra Sagrada Escritura, es decir, la misma Biblia. Apocalipsis capítulo 22 es lo primero versículo que acabo de leer, donde dice que después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí vemos ya como este capítulo 22 hace una unión con el capítulo 21, porque dice después de esto, después de que, después de lo que vimos en el capítulo de anterior, en el video de ayer, acerca de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, con donde decíamos que esta ciudad se fue representada, la esposa o la esposa de Cristo fue representada como la ciudad, mejor dicho. Por eso yo decía al principio que la ciudad no existe, la ciudad existe, pero lo que el autor echó recursos para crear, para enseñarnos lo que era la desposada, o sea, la novia del esposo, del novio, es la ciudad, la santa ciudad magnífica que tenía doce puertas, cada puerta correspondía a una perla completamente, la puerta como entera, y esa es una ciudad magnífica, una ciudad que medía lo mismo de ancho, de altura, de longitud, era una ciudad cúbica que medía la misma distancia, era majestuosa, decíamos que esto es grande, eso estaba en una ciudad del tamaño de una isla técnicamente, bastante inmensa, ¿verdad? Entonces dice el ángel ahora, dice Juan, perdón, que después de esto, entonces el ángel le mostró un río limpio y cristalino, que salía de dónde, del trono de Dios y del Cordero, esto hace alusión, como hemos dicho desde el primer capítulo, acerca de los escritos que dicen en los profetas, en este caso, el capítulo 46, 47, me parece que es del libro de Ezequiel, donde Ezequiel también ve un río limpio, cristalino, eso habla de un agua amado, que sale directamente del templo de Dios, eso era lo que veía Ezequiel, allá en su capítulo 47, pero aquí hay una diferencia, y es que el río limpio sale directamente del trono de Dios, ¿por qué? porque habíamos dicho en los capítulos anteriores que ya no había templo, no había templo, en el momento que Ezequiel lo vio, sí había templo, pero aquí ya no hay templo, lo que estamos analizando hoy, el templo ya es la morada de Dios es en nosotros, ya no el tabernáculo llama el templo, sino más bien la ciudad completa, y un mundo donde Dios pues nos ha, ¿cómo decirlo?, nos ha vindicado, nos ha dado las recompensas que necesitábamos, o que hoy en día nosotros mismos cada día pidiendo que el Señor venga, de eso quiero hablar un poquito más adelante, consigniente a la venida del Señor, pero mire lo que dice aquí, que desde ese río procedía, salía un agua limpia, cristalina, eso habla del río amado hermano, del agua viva, un agua viva, pero un agua limpia, porque no había contaminación en aquel tiempo, y dice el versículo 2, que en medio de la calle de la ciudad, y uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, esto está fuerte, porque lo que está hablando aquí amado, es acerca de, vamos a decirlo en este sentido, de una ciudad verdad, una ciudad divina, estructurada, pero esa ciudad no se escapa de la naturaleza, para que me entienda, aquí en la ciudad, obviamente es raro que usted encuentre por ejemplo en una ciudad, que sus calles sean un río, que esté lleno de árboles, una ciudad mayormente, usted sabe que en las ciudades, lo que usted ve en las carreteras son pavimentos, donde la tierra se ve poco, todo lo que hay es, asfalto, aceras, cemento, edificios, puentes, porque puede que haya un río, pero no en el medio de la ciudad, la calle principal no puede ser un río, entonces esto nos habla a nosotros amado hermano, con lo que pasó por ejemplo allá antes del diluvio, porque a Dios realmente le interesa, que nosotros preservemos lo que es la naturaleza, ojo con esto, a Dios le interesa guardar la naturaleza amado hermano, porque también es parte de su creación, entonces la naturaleza de Dios es algo que tiene que ir intrínsecamente relacionado con nosotros, con la vivencia nuestra, y tenemos que darle importancia a eso también amado hermano, usted no puede cortar o desmantelar vegetación, así por así, porque usted tal vez piensaría que eso es algo insignificante, y que Dios no le presta atención a esto, pero mire lo que dice aquí, que el río cruzaba por el medio de la ciudad, este río, y en este río pues habían varios árboles, y dice que era árbol de la vida, y este árbol de la vida estaba plantado a uno y al otro lado de las calles, por donde cruzaba el río, y dice que este árbol daba cuánto, 12 frutos, usted sabe que hoy en día los frutos, por la maldición que dio a la tierra, le dijo a Adán, ella te negará tus frutos, y es probable que haya un árbol, una plantación que tal vez, vamos a decirlo así, a través de químicos, de fertilizaciones y de estas cosas, pueden quedar dos hasta tres frutos al año, pero esta dice que daba cada fruto mensual, es decir que allí está hablando de una abundancia amado hermano, de la vegetación, de la naturaleza, de lo que realmente se rompió en el principio con el pecado, ya aquí se está restableciendo porque ya el mal no existe más, el mal ya no existe, mi alma alaba la gloria de Dios, entonces dice que, me interesa mucho lo que dice la parte B del texto, que dice el versículo 2, el río estaba, en el río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes, su fruto y las hojas del árbol, esto es lo que dice la parte B, eran para la sanidad de las naciones, las hojas de este árbol, eran para la sanidad de las naciones, amado, esto está hablando de una sanidad física, porque en ese mundo el hombre, el ser humano no va a sufrir enfermedades, no va a sufrir necesidades de medicina, no va a tener necesidades de médicos ni nada por el estilo, porque las hojas de ese árbol, de ese fruto, y lo vamos a tener en abundancia, porque va a estar acá de esquina del río, que cruza la ciudad entera, sirven para la sanidad de las naciones, y que está hablando de esto amado, que nosotros estamos viviendo en una sociedad, donde el panorama completo, está enfermo, es una sociedad amado hermano, donde la persona hoy en día, todo lo que piensan, son maquinaciones diabólicas, enfermiza, y usted está viendo que todo el mundo realmente, no solamente está enfermo físicamente, sino mentalmente, y eso es lo más importante amado hermano, porque los mismos científicos y los médicos, aseveran y dicen que las enfermedades, casi un 90% de ellas son psicológicas, y esto es lo que lleva a la persona, a la destrucción, a auto eliminarse, eso es mucha cosa, o también lleva a la persona, a los que se conoce como, el depredador, o depredador de la misma especie humana, y esto está hablando amado hermano, de una sanidad, de todas estas cosas, en este libro, en estas hojas, de este árbol, muy fuerte lo que dice ahí verdad, y sigue diciendo, versículo 3, y no habrá más maldiciones, no habrá más maldición, dice el texto exacto, y el trono de Dios, y el del Cordero, estará en ella, y su siervo, le servirán, Dios va a ser el trono, amado hermano, Dios va a ser nuestro rey, nuestro reventor, nosotros le vamos a servir a él, es lo que está diciendo aquí, dice en versículo 4, y verán su rostro, y su nombre, estará en su frente, acuérdense que habíamos hablado, acerca del sello de la bestia, y decíamos que este sello, muchas personas ya lo tienen, el sello de la bestia, amado hermano, no es un sello físico, así como el sello de Dios, no es un sello físico, porque el enemigo, todos los dolores de Dios, los quiere copiar, los quiere fijar, estos son muchos cuentos, que hay en día, alarmando a la gente, asustando, de que el chip, que la computadora, que el código de barra, que no sé qué cosa, que el señor, del papa, un viaje de disparate, cuando decimos, otra impresión más vulgar, un viaje de cosas extrañas, que están saliendo, para infundir miedo, y desenfocarnos, de la realidad, porque los que adoran a la bestia, son los que aceptaron, los que aceptaron el sello, son los que adoraron a la bestia, son los que aceptan, entonces nosotros, que aceptamos a nuestro señor Jesús, automáticamente, tenemos el sello de Dios, en nosotros, lo cual representa, que nosotros le amamos a él, de que el imperio de nuestro Dios, el gobierno de nuestro señor Jesús, se basa en el amor mutuo, en la cotidianidad, de siempre estar, siempre cerca de él, por eso se habla, de una esposa, y de una boda, esta boda se realizará, model mani, esta boda habla de una unión, y de un cambio de vida, gloria a Dios, entonces sigue diciendo, que no habrá allí más noche, y no tiene necesidad, de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el señor, los iluminará, y reinará, por los siglos, de los siglos, es decir, allí no habrá, energía eléctrica, se ve algo terrible, se ve algo como, podríamos decir, fantástico, se ve como si fuera, algo no real, o perteneciente a un mito, pero la realidad, hermano, dice que el mismo Dios, nos va a lucrar a nosotros, y no va a haber necesidad, de energía eléctrica, y para que, si vamos a tener la luz, inaccesible, esa luz admirable, verdad, y dice, y me dijo, estas palabras, son fieles y verdaderas, y el señor, el dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar, a sus siervos, las cosas, que deben suceder, pronto, usted ve, que podríamos decir, esto es, algo fantástico, ahí, eso es difícil de creer, pero dice, que el ángel le dijo, estas palabras, son fieles y verdaderas, y Dios, envió a su ángel, a revelárselo a Juan, porque esas cosas, van a suceder, no el año que viene, no en mil años, ni en 500 años, sino pronto, y la palabra pronto, hermano, está hablando aquí, en un sentido, de preparación, está hablando en un sentido, de que ya, de que esas palabras, no son para guardarlas, no son para sellarlas, sino más bien, para que se entienda, se lea, de que es pronto, de que es pronto, y que cuando es pronto, tenemos que estar preparados, y mire lo que dice, mire lo que dice, el señor Jesús, es aquí, vengo pronto, eso está escrito ahí, capítulo 22, versículo 7, de Apocalipsis, es aquí, vengo pronto, pronto, hermano, usted dirá, por eso se escribió, hace dos mil años, pero eso no quiere decir, inclusive, yo diría que es al revés, al haberse escrito, hace dos mil años, eso quiere decir, que está más cerca todavía, porque eso no quiere decir, que va a tardar dos mil años, más para venir, porque las palabras todavía siguen ahí, dicen lo mismo, pronto, pero, qué quiere decir el pronto, el pronto, está hablando en sentido de que ya, de que usted tiene que estar esperándolo, ya, preparado, como si fuera ahora mismo, ahorita, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser inclusive mil años, dentro de dos mil años, pero, lo que dice ahí, es que esto, él va a venir, pronto, él, todas estas cosas, van a venir a este mundo, pronto, y sigue diciendo, bienaventurado, el que guarda la palabra, de la profecía, de este libro, y, Juan, dice, yo, Juan, soy el que oyó, y vio estas cosas, y después de que la hubo oído, y visto, me postré, para adorar los pies del ángel, que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras, de este libro, adora, a Dios, al único que tenemos que adorar, es a nuestro Dios, amados hermanos, y Juan dice, yo creo que esta es la segunda vez, que él dice, que se llama Juan, el autor del libro, y él habla, y dice, que todas esas cosas, son fieles y verdaderas, porque él las vio, él las oyó, y él es testigo, de todas estas cosas, entonces, cuando él vio todas estas cosas, se maravillaba, dice que se postró los pies del ángel, otra vez, adorarle, señores, no debemos adorar al hombre, no debemos adorar a los ángeles, no debemos adorar, inclusive hay personas, que han dedicado a hacer una oración, a su ángel de la guarda, una herejía totalmente, mire que los ángeles, no aceptan oraciones, ni adoraciones, sino dicen, nosotros somos igual, en el sentido de que, tú sirve a Dios, claro, yo también, el ángel sirve a Dios también, igual que nosotros, somos siervos de Cristo, ángel significa mensajero, un sirviente, alguien que sirve, inclusive, según las, las revelaciones de nuestro Dios, que le ha permitido dar a algunas personas, hoy en día, los ángeles se sienten maravillados, y se sienten, orgullosos, privilegiados, es la palabra, de que Dios lo tome en cuenta, para hacer un mandado, para que Dios lo mande a algo, ya sea cuidar a una gente, yo le digo, mira, fulano, cuídame a este, que va a pasar una cosa rara ahorita, y cuídalo ahí, ellos se sienten orgullosos, y me tomó en cuenta el Padre, para que yo vaya, y haga un mandado, de Dios, así debemos sentirnos nosotros, amado hermano, y no venerar a un ángel, porque un ángel, es igual que yo, dicen, yo soy consiervo, somos igual, eso es lo que el ángel, le está diciendo, y dice que son consiervos, porque, desde que una persona, guarda las palabras, que están aquí, escritas en este libro, automáticamente, y a usted igual que los ángeles, amado hermano, porque guardan las palabras de Dios, cuidan las palabras de Dios, la velan, la cumplen, si Dios dice esto, eso es, usted no se acuerda, una vez cuando Moisés, estaba discutiendo con Dios, y Moisés le dijo, no, si tú no vas, yo no voy, y Dios le dijo, vaya y lleva a su pueblo, que yo no voy a ir con esa gente, y Dios le dijo a Moisés, no, 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 yo no voy por ahí, porque si no voy a matar a esa gente, pero Moisés le dijo, espérate Dios, si tú no vas, yo no voy, mejor bórrame de tu libro, entonces Dios le dijo a Moisés, bueno, vamos a hacer esto, el ángel mío, va ahí delante de ustedes, con el pueblo, miren, acuídense de él, porque si ustedes lo hacen enojar, él va a venir, lo va a matar, le va, le va a ver las yugulares, todito, con pesto y con petilencia, el ángel, amado hermano, es un ángel, que va dirigido, a una misión específica, si es a eso, no mira para otro lado, es a eso, si Dios le dice, mira guíame a ese pueblo allá, pero si fallaron, pícalo como morcilla, y créeme, así mismo, porque hoy le habla de un ángel, que se metió en un campamento, de un pueblo enemigo, en una sola noche, y fueron 185 mil personas, que debarató en una noche, un solo ángel, terrible no, 185 mil en una noche, mire lo que puede hacer, un solo ángel de Dios, nada más por el mandato divino, de nuestro Dios, que deberíamos hacer nosotros amados, someternos al reino de nuestro Dios, a su voluntad, que es lo que Dios quiere, para que nosotros podamos, venir y disfrutar de esto, que dice aquí, de esa nueva vida en Cristo, de ese nuevo mundo, donde ya el mal no va a existir más, donde no va a haber injusticia, donde no va a haber lloro, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad, sino más bien, que vamos a ver mucha vegetación, mucha abundancia de riqueza, de canto, de adoración, el cojo va a brincar, el sodo oirá, el ciego va a ver, eso no es lo que dice la palabra de Dios, acerca del reino de nuestro Dios, y ahí habla de que Jesús y el Padre, van a reinar junto, con nosotros aquí, y él será nuestro Dios, y nosotros seremos sus hijos, entonces Juan, se postró para adorarlo, maravillado, el ángel le dijo, no, párate, espérate, pero, dice el versículo 10, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, a Daniel, yo le digo, sellala, porque eso no es para ti, eso es para otros que vienen después de ti, aquí, a Juan le dice Dios, déjalo así, eso es para todo el mundo, tú el que la quieras venir a leer, que lo lea, porque ya no es el tiempo, ya el asunto está cerca, y mira lo que dice, mira lo que dice, que mucho más interpretan esto, porque dice, el que es injusto, versículo 11, sea injusto todavía, el que es inmundo, porque también sea inmundo todavía, dice, y el que es justo, pratique la justicia todavía, y el que es santo, pues santifíquese todavía, porque mira lo que dice el Señor Jesús, es aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra, yo soy el alfa y la omega, en el primero y el último, el principio y el fin, el primero y el último, que está diciendo esto, amado hermano, ah, que hay que ser injusto, que siga practicando la ley de justicia, no quiere decir eso, hermano, hermano, lo que está diciendo Juan es, si hay gente que está haciendo maldad, déjalo, déjalo, lo que pasa es que yo vengo pronto, no te estés preocupando por otra cosa, preocúpate en guardar las palabras, que están en este libro, eso fue lo único, no en guardar y encerrarla, no, 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 en cumplirla, en vivirla, entonces cuando se habla de este sentido, se está hablando de un sentido de una, de una obediencia, de una obediencia total, a lo que dice la palabra de Dios, en ese sentido, amado hermano, nosotros tenemos que abrazar, lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura, y creer en ella, porque no está hablando de una recompensa, un galardón, eso no fue lo que dijo el Señor, es aquí, yo vengo pronto, pero que está diciendo, que si tú que practicas la justicia, santifícate más todavía, búscale más a él, esa persona que sigue practicando la inmundicia, esa persona Dios, a eso se lo va a azucar Dios, pero de que viene pronto, viene pronto, de eso es lo que está hablando, este versículo aquí, estos versículos que acabamos de leer, entonces él dice, yo soy el alfa y la omega, el primero, el principio y el fin, el primero y el último, el en él, es el origen de las cosas, no es lo que dice Génesis, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, y aquí dice que el que termina las cosas, también es Dios, todas las cosas van y giran en torno a Dios, todo amado hermano, gira en torno a Dios, si no es porque Dios existe, nada de estas cosas existieran, porque Dios está, Dios es el principio, el profesor le dijo a Moisés, yo soy el que soy y punto, nada más, versículo 14, bienaventurados los que guardan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad, usted ve lo que está hablando, de guardar su ropa, guardar la profecía, guardar la Biblia, creer en Dios, para que nosotros podamos tener, y poder entrar, y poder disfrutar del árbol de la vida, y dicen más, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquello que aman, y hacen mentira, eso está hablando, de un resumen, acerca del grupo, que no va, a participar, de estas cosas nuevas, entonces, en la antigüedad, ustedes se fijan, que por ejemplo, en el antiguo tratamiento, hay un propio que dice, que más vale, el perro vivo, que el león muerto, eso está hablando del hombre, realmente es una palabra despectiva, pero está hablando del ser humano, cuando dice, que los perros estarán fuera, no podrán entrar allí, los mentirosos, los fornicarios, los idólatras, los aseminados, hay que decirlo, pero la Biblia dice, que esta gente, estarán fuera, no podrán entrar, en ese lugar, entonces, escapa de ahí, deja estar hablando mentira, habladorazo, como decimos aquí, en Buen Dominicana, déjete de ir, a consultar a brujos, consulte a Dios, el Todopoderoso, búsquelo en el secreto, que él te va a decir, lo que tú tienes que hacer, él no te va a dar numerito, no, pero te va a decir, fájate, con el sudor de tu frente, eso no es lo que Dios te está diciendo, obedecele a Dios, y dice que los abominables, como es, los fornicarios, los homicidas, de la misma índole, podríamos decir, que están a nivel, entre fornicación y homicidios, van a nivel agua, van equilibrados, las dos cosas, y todo esto, llegó hasta la presencia de Dios, madre hermano, es tan grande que hay, casi ocho mil millones, de seres humanos, en el mundo entero, y casi todo, amado hermano, platicamos el pecado, los pecados, que se mencionan aquí, todos esos pecados, amado hermano, han llegado hasta la presencia de Dios, y dice la Biblia, que ya, no hay más tiempo, que todo esto viene, pronto, no es lo que dice aquí, y dice, y dice, que Jesús mismo, hay que decir que dice, esto lo dice el Señor Jesús, y es la última palabra, que Jesús dice, en, este libro de la Biblia, yo, Jesús, he enviado a mi ángel, para daros testimonio, este versículo 16, de estas cosas, en las iglesias, yo soy la raíz, el linaje de David, las estrellas resplandecientes, de la mañana, el lucero, el lucero, el lucero, habla, de que hay un nuevo mundo, un nuevo amanecer, un nuevo día, gloria a Dios, y habla de que, él le da, el linaje de David, el trono, ese que no será quitado, jamás, hablando de nuestro Señor Jesús, el mismo David dijo, dijo el Señor a mi Señor, séstate a mi diestra, hablando del mismo Señor Jesús, mi alma alaba la gloria, de ese Señor Jesús, todopoderoso, entonces, aquí se está hablando, de, de un gobierno, eterno, de un cambio de vida, de un cambio de rumbo, de un cambio de señorío, de poderío, ya en este mundo, no será, no estará bajo el maligno, no será enfermo, el panorama no estará cargado, de enfermedad, de malicia, de violencia, sino más bien, un reino de paz, de justicia, donde él ya se mueva, todas las cosas, cada mañana, gloria a Dios, versículo 17, y el espíritu y la esposa, dicen, ven, y el que oye, esta cosa, también diga, venga, y el que tiene, sé, porque también venga, y el que quiera, tome del agua, de la vida, gratuitamente, señores, esto está hablando, de un, de un encargo, una encomienda, un privilegio, que usted y yo tenemos, y es de, decirlo a coro, con el espíritu, si el espíritu dice, ven, nosotros también tenemos que decir, al señor que venga, si, ven señor Jesús, y tú que te escuchamos, esta palabra, dice todo el que oiga, que también que venga, que diga que venga, que, o sea, que pidamos, que el reino de Dios, venga a nuestra vida, usted se acuerda, de la oración modelo, cuando dice, vengan nosotros a tu reino, está hablando de esto, pidiendo al señor, que venga, y nosotros tenemos que apresurar, ese, 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 ese avenimiento, tratando de sembrar, el reino de Dios, en este mundo, cumpliendo con el llamado, que Dios nos ha dado, a cada uno de nosotros, no es lo que dice aquí, y mire, dice, todo el que quiera, venga y tome del agua, gratuitamente, el agua, el agua de vida, eso es para el que quiera, dice que es gratuitamente, si usted, si usted no tiene sed, no beba, pero si usted quiere, dice aquí claramente, venga y beba, de ese río cristalino, que salta para la vida eterna, eso fue lo que Jesús le dijo, a la samaritana, no, cuando, yo siempre le he dicho, si usted se siente incómodo, en un camino, en una cesta, en una creencia, ese camino no es el verdadero, porque aquí dice, Jesús nos da paz, nos da tranquilidad, esta persona, que está cada rato, quien piensa en salirse, y salirse para el mundo, descarriarse, esa gente realmente, no ha conocido, el verdadero amor, del evangelio, han conocido a Dios, de verdad, porque amado hermano, en verdad, cuando una persona, viene a los pies de Cristo, el pensamiento, de salirse, no le cruza por la mente, ni siquiera, lo piensa, ni que dejar esto, amado hermano, una cosa tan bonita, tan hermosa, cuando usted, por ejemplo, se siente aprisionado, usted aún así, siente su paz, aunque usted, esté siendo molido, usted siente su paz, como dijeron, estos cuatro varones, nos libre Dios, y no nos libre, pero no te adoraremos, no rendiremos cultos, ni siquiera adoraremos, a tu imagen, no importa, que fueron echados, al horno, al horno de fuego, aunque se hubieran, calentado siete veces más, porque el Señor Dios, tiene poder para librarnos, amado hermano, del lazo, del cazador, y aún así, si Él no nos libra, como quiera, tenemos que servirle a Dios, con gozo, porque eso es lo que pasa, amado hermano, por eso que nos tiran de loco a uno, nosotros en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cantamos y adoramos a Dios, porque tenemos nuestra confianza en Él, y es más, por lo que se dice aquí, por la esperanza, que nos transmite esto, y eso es muy importante, para nosotros, y sigue diciendo, yo edifico, a todo aquel, que oye la palabra, de la profecía, de este libro, si alguno, añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él, la plaga, que está escrita, en este libro, así funciona el número de Dios, amado hermano, así funciona, si usted le añada, pues Dios le va a añadir, todas las plagas, que están ahí escritas, y dice, y si alguno, quitaré, de la palabra del libro, de esta profecía, entonces, mire lo que hace Dios, quitará su parte, del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas, que están escritas, en este libro, eso está hablando, amado hermano, de una importancia, de lo que está escrito aquí, es importante, para la vida, y dice Dios, cuídenla, no permita que nadie le ponga, que nadie le quite, porque si usted le pone, Dios, entonces, le va a añadir, los juicios, que dicen ahí, y si usted le quita, pues entonces Dios, va a borrar su nombre, del libro, de la vida, y de la santa ciudad, y de todas esas recompensas, diciendo, amado hermano, usted no puede acomodarse, sino más bien, cumplir lo que dice aquí, tal y como lo dice ahí, no es dogma de hombre, ni doctrina de persona, sino más bien, la palabra de Dios, la revelación de nuestro Dios, y alma la valadura del Señor, y sigue diciendo, versículo 20, para terminar, el que da testimonio, de estas cosas, dice, ciertamente, vengo, en breve, y quien que da testimonio, el Señor Jesús, mire lo último, que Jesús dice, en toda la Biblia, y es, verdaderamente, vengo, en breve, es el que da testimonio, no es un relajo, él dice que viene en breve, claro, para él, breve, puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser en dos mil años, porque allá, en el estado, donde, se conoce, como el mundo espiritual, el tiempo, no es igual, como el tiempo de aquí, probablemente, no ha pasado mucho tiempo allá, aunque probablemente, haya pasado mucho también, porque así es, el mundo espiritual, eso es algo, que no se puede ni explicar, aquí un minuto, puede ser mil años allá, y aquí, mil años, puede ser un minuto allá, algo extraño, verdad, no eso ni siquiera, se puede explicar realmente, según como dicen algunos, que tienen, que han tenido la experiencia, pero el Señor Jesús, dice, que viene en breve, y yo creo en esa palabra, amado hermano, yo creo y confío en esto, porque ahí dice, que es en breve, y cuando dice breve, es breve, no es para mañana, no es para el año que viene, es para que usted esté listo, preparado, en el momento que usted la lea, es breve, cada vez yo la cierro ahora mismo, la leo, dice, vengo en breve, lo cierro de nuevo, vuelvo y lo leo, en breve, en el momento que usted lo lea, como quiera, va a seguir diciendo, que es en breve, y eso es lo que Dios quiere, que usted tenga en su corazón, que cuando él venga, o vaya a venir, es en breve, que él va a venir, y dice, no sé quién le responde, pero ahí dice, amén, sí, ven Señor Jesús, o sea, así sea, ven Señor Jesús, tenemos que apresurar, procurar que ese mundo, venga, que ese gobierno, de nuestro Dios, venga a nosotros, y termina, la gracia de nuestro Señor Jesús, sea con todos vosotros, amén, y ahí cierra el libro, gloria a Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros, amén, bendito sea el nombre del Señor, ya cerramos este libro, amado, si usted se quedó, en algún momento, le recomiendo, que vaya a verlo, desde el principio, lo hemos estudiado, desde el principio, a fin, versículo, tras versículo, lo hemos leído todo, y hemos explicado, cada versículo, a la luz de la misma palabra, a la luz de lo que dice, la Sagrada Escritura, todo lo que se dijo aquí, fue lo que se dijo al final, fue también técnicamente, lo que se dijo al principio, la introducción, va relacionada, con el final del libro, gloria al Señor, entonces, que nos deja eso entender a nosotros, que ya se culminó, esta palabra, se terminó, lo único que nos queda a nosotros, es procurar, que lo que se dice aquí, no nos carga a nosotros, sino que nosotros, seamos cuidados, las plagas que se dice aquí, no nos carga a nosotros, pero ese mundo, espiritual, maravilloso, extraordinario, limpio, fuera de la imaginación humana, si, venga a nosotros, por eso Jesús dijo, ciertamente, vengo, en breve, Dios te bendiga, si no te has suscrito, suscríbete, please, suscríbete, de, dale like, deja tu comentario, por favor, ya, en el próximo video, ya, mañana, si Dios quiere, estaremos estudiando, dando un panorama, introductorio, al libro de Génesis, si usted quiere leer, la Biblia completa, sígame, hágame atrás, que la vamos a estudiar, desde el principio, al final, que ya terminamos, ya leemos, leemos, y hemos estudiado, y leído, el final, de la Biblia, pero ahora, vamos a volver, al principio, al Génesis, al Bereshí, y vamos a ir, desglosando, versículo tras versículo, versículo tras versículo, si usted quiere, o necesita, una interpretación, de algo que no entiende, usted me busca, tipo Biblia pura, y dice, déjame ver, y entra a la descripción, lista de reproducción, usted busca, y dice, vamos a ver, lo que dice, acerca del libro de Génesis, están ahí, que van a estar ahí, capítulo por capítulo, en orden, cada uno de ellos, así como también, este que además, acabamos de terminar, que es con el Apocalipsis, también lo van a encontrar ahí, todo en orden, pero mañana, iniciamos con el primer, capítulo, del libro de Génesis, espero que no te lo pierdas, y así me acompañe, hasta a ver si podemos, estudiar la Biblia, todos los días, verdad, súmate a esto, si quiere la oración, también, estamos dispuestos a orar, dejándonos los comentarios, y algunas peticiones, nos pueden escribir privado, también me pueden pedir mi número, por ahí, por los comentarios, y también se los puedo enviar, Dios les bendiga, y Dios les guarde, y nos vemos, nos vemos ahorita, nos vemos mañana, si Dios quiere, muchas gracias, a todos.